No todo puede ser Silverstone, no todo puede ser Hockenheim, no todo puede ser Austria, hay veces, hay veces que toca ver Hungría y no pasa nada y es divertido menos, sí, un poco menos, es distinto, ¿vale? Esto es, esto, o sea, salvo que sea la cuarta carrera que ves en tu vida de Fórmula 1 y las otras tres sean las tres anteriores, no es una mala carrera de Fórmula 1, ¿vale? Empiezo así un poco el vídeo porque estoy un poco enfadado, un poco, ¿vale? Realmente no me enfado, lo veo, me río y digo, luego voy a actuar como que estoy enfadado para que el vídeo empiece de una forma así más dinámica Estoy un pelín enfadado, ¿vale? Porque hay gente diciendo que la carrera ha sido aburrida, casi me aburría, yo me he dormido en la vuelta 8, es que... Oye, perdona, vamos a ver este nivel de carrera, yo te lo firmo, te lo firmo de nivel medio para el resto de temporada Hemos tenido carreras mucho peores y quedan por venir carreras mucho peores aún, pero mucho peores, o sea, seguro Pero no por el reglamento, no por Mercedes, no, porque la Fórmula 1 es así, amigos, esto no es una competición perfecta, maravillosa, que siempre sean carreras como las de Hockenheim Nos aburriríamos si todos los domingos tuviéramos carreras como las de Hockenheim Bueno, igual no, da igual, la Fórmula 1 es esto, ¿vale? La Fórmula 1 es esto, son carreras que a veces en lugar de locura, de adelantamientos y batallas en pista Son más estratégicas, son más partiditas de ajedrez, yo ni siquiera sé jugar al ajedrez, sé jugar pero muy mal, o sea, muy mal, todo lo que sea Con la Fórmula 1 es una excepción, ¿vale? Y es la única competición donde la estrategia la disfruto No sé, las carreras de Fórmula 1, las que yo estoy acostumbrado de media, son como estas, ¿vale? Son carreras buenas, buenísimas, muy buenas, históricas Mis nietos recordarán, les contaré yo, les hablaré de este Gran Premio de Hungría 2019 Seguramente no, pero eso no lo hace una mala carrera Así que nada, si queréis, yo creo que después de esta introducción, que es una de las introducciones más técnicas que he hecho en mi vida Porque creo que es la primera vez que hablo de cosas de las que voy a hablar después ¿Podemos empezar estos apuntes del Gran Premio de Hungría? ¿Verdad que sí? Cosa invisible que estoy mirando y no sé por qué Cuando decimos que Mercedes es el mejor equipo, cuando yo lo digo, ¿vale? Porque en realidad nos decimos, ¿vale? Yo estoy solo, estoy solo, tanto en la habitación como en la vida Cuando decimos que Mercedes es el mejor equipo, no es porque sea el mejor coche, que lo es Es porque tiene el mejor equipo, uy, que gallo me ha salido Es porque tiene el mejor, ¿otro? Es porque tiene el mejor equipo detrás Es que tiene un equipo de ingenieros al nivel o por encima del propio coche Hoy Mercedes, hoy Mercedes no tenía el coche más rápido sobre la pista Hoy lo tenía Red Bull, bueno, hoy lo tenía el Max Verstappen F1 Team, ¿vale? Ya sabemos que Gasly Hoy, hoy no pienso hablar nada de Gasly Ah, sí, sí, luego hablo, vale, vale Luego hablo, pero de pasada de él, no, no me voy a meter, hoy paso ya de Gasly Ya, lo decidí el otro día, yo ya de Gasly, uh, poquísimo voy a hablar No solamente Mercedes es el mejor coche, sino que es el mejor equipo Tiene un equipo detrás brillante y la estrategia de hoy, lo que han decidido hoy Demuestra que Mercedes está un paso por encima del resto Aunque no sea en máquina, en equipo Hoy Mercedes no tenía nada que perder Hamilton estaba relativamente muy cerca de Max Verstappen Había intentado adelantarle en pista, pero se ha dado cuenta de que Max Verstappen Adelantarlo en pista con un coche en igualdad de condiciones Es complicadísimo Y más en un circuito como el Ungaro Reyn, ¿vale? Yo estoy seguro que Hamilton tiene talento Para poder competir a Verstappen en igualdad de condiciones Y adelantarlo ¿Pero qué pasa? Que por detrás tenía el siguiente a los Ferrari Que luego hablaremos de ello Como a 35 segundos, si no me equivoco Y Mercedes pensó Ha pensado hace un rato, vale, si hoy estoy grabando Hoy estoy grabando los apuntes justo después de la carrera Esto no ha pasado nunca Mercedes ha pensado ¡Hala! Le pongo ahora mismo Ruedas nuevas a Hamilton Pierdo un poco de distancia con Verstappen Pero le empiezo a recortar vuelta, 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 vuelta Podría haber salido mal Podría haber salido mal Que Hamilton se hubiera encontrado con mucho tráfico Que lo hubiera ralentizado Que no ha sido así Se los ha podido quitar rápido Podría haber salido mal la parada Y perder 10 segundos por lo que sea Pero les ha salido bien Les ha salido todo bien Han empezado a recortar segundos como locos Las ruedas de Verstappen han fallecido De Epp en paz descansen Y la ha adelantado con una facilidad insultante Con un ritmo de hasta 2 segundos y medio Creo que ha llegado a ser más rápido Verstappen que Hamilton Que es como adelantar un Williams Y lo ha pasado Hasta con el propio Hamilton dudando Hasta con el propio Hamilton dudando De la estrategia que le había puesto su equipo Que eso es lo más curioso O sea, ¿cómo tienes que confiar en tu equipo? En lo bien que trabaja tu equipo Para que sin estar de acuerdo en la decisión que quieren tomar La aceptes Porque Hamilton no estaba seguro de esto de cambiar ruedas Y luego atacar a Verstappen Sin embargo dice Vale Y aunque a las dos vueltas dice No sé si ha sido buena idea Al final de la carrera se demuestra que sí Para que un piloto como Lewis Hamilton 5 veces campeón del mundo Camino de su sexto mundial Confíe tanto en el equipo Como para no decidir él Sino dejar decidir al ingeniero Significa que sabe Que su equipo Y su coche Son tan buenos como él Y que le pueden ayudar Un día en el que No había hueco en pista Para pasar a Verstappen Porque Verstappen es muy bueno Es que es muy bueno Entonces pudiéndolo adelantar así Y sobre todo Sobre todo Y hay que ser claros aquí también Hamilton no tenía ningún riesgo por detrás No podía perder esa segunda posición Salvo de Bacle Salvo que se hubiera tirado 50 segundos en boxes Como en Alemania Por lo tanto era una estrategia Perfecta Yo en el momento no la veía En el momento no la veía De hecho lo he puesto en Twitter Vale Si me seguís en Twitter veréis Que me equivoco muchísimo Mientras comento las carreras Porque doy por hecho cosas Que las doy yo solo Vale Y luego los equipos dicen No, no Esto no es así Y me calla en la boca Pero Pensaba que era un error Vale Digo Esta gente se ha vuelto locos Querrán ir a por la vuelta rápida No lo entendía muy bien la jugada Pero tenía todo el sentido del mundo Todo el sentido del mundo Y Y Luis Hamilton Ha sido el ganador de la carrera Alejándose aún más en el mundial Del propio Verstappen Que si no me equivoco No creo que no llega a levantar a botas Se queda tercero Pero que está ahí ya Vale Está ahí ya Y es evidente que si alguien Puede luchar por el mundial Que no sea Hamilton Y que no sea este color rojo Que se me ha puesto en la cámara ahora mismo Ya ha vuelto a la normalidad Si alguien puede luchar por este mundial Es Max Verstappen Más allá de Luis Hamilton Botas ni está ni se le espera Ha desaparecido Vale Y Ferrari no No Está bastante regular Hablando un poco de Ferrari Ha inventado una nueva categoría Bueno Ha inventado una nueva categoría Que es la Fórmula 1.25 Vale Que está por delante de la 1.5 Pero lejos de la Fórmula 1 Que ahora mismo lideran Mercedes y Red Bull Bueno Mercedes Max Verstappen Formula 1 Vale Esos tres coches Y luego ya van ellos No sé Decepcionante Vale que ya se sabía Que aquí Ferrari no iba a tener un buen coche Porque no generan bien carga aerodinámica y tal Pero aún así es duro Es duro ver que con lo lejos que estaban De Red Bull A principio de temporada En rendimiento Les hayan superado de esta manera Es duro de ver Y de hecho Creo que todos sabemos Hasta el propio Mariene Reconocir el otro día Movistar F1 Que si no fuera por el pobre rendimiento De Pierre Gasly Red Bull Se llevaba el segundo este año De calle En constructores El segundo pero de calle Porque el rendimiento de Ferrari Va a acabar muy lejos Del de Red Bull y Mercedes Si no me equivoco Hoy Carlos Sainz ha acabado A unos 25-30 segundos No porque luego han desfallecido Los neumáticos A lo mejor ha sido a 35 o así Aproximadamente No a mucho más De en este caso Charles Leclerc Que ha sido cuarto O sea No solamente no han doblado A McLaren Como se han hecho Mercedes y Red Bull Sino que se ha quedado A una distancia Relativamente normal De McLaren ¿Vale? Que de McLaren Que es Fórmula 1.5 Clarísima ¿Vale? Es otra liga Entonces es Preocupante aquí Ferrari Que bueno Hoy por lo menos Ha gestionado bien La estrategia con Con Vettel ¿Vale? Dejando de luchar en pista A sus pilotos Y luego ha sido parecido A lo de Verstappen y Hamilton Pero a nivel De rendimiento del coche No puedes tener Un coche tan desequilibrado ¿Vale? Una máquina Que en unos circuitos Es la mejor Y en otros es la tercera Es Así es muy complicado Luchar por un mundial Y también quiero hablar Por salirnos de estos tres grandes Y ya luego vamos con otros temas De Valtteri Bottas A mí me ha decepcionado Me ha vuelto a decepcionar un poco Y creo que ha perdido La confianza en sí mismo Lo hemos visto en las primeras curvas ¿Vale? Valtteri Bottas Salía por ante a Luis Hamilton Y no le ha atacado Con el convencimiento Que sí le ha atacado Hamilton a él Creo que Bottas Respeta mucho más a Hamilton Que Hamilton a Bottas Es normal La posición de poder Que tiene Hamilton en Mercedes No la tiene Bottas Ni aspira a ella Y al final A Bottas Le está tambaleando el asiento Ya hay rumores fuertes ¿Vale? Nico Rosberg ha dicho Hace un par de días Que Ocon está más dentro De ese asiento que Bottas Para el año que viene Cosa que a día de hoy No me parecería justa del todo Porque no creo que Bottas Esté haciendo tanto de mérito ¿Vale? Como para Como para desplazarle del equipo Pero es cierto que no Que no Hay momentos en los que Si compite con Hamilton En las poles Compite con él Pero en carrera Hamilton es mucho Hamilton Es cierto que en Silverstone Vimos un Bottas muy peleón Pero hoy A mí personalmente Me ha dejado muy frío O sea Me ha dejado muy frío Apenas le ha cerrado hueco Ha tenido luego Un pequeño contacto con él Y luego otro con Leclerc Este no lo entiendo muy bien Porque la maniobra de Leclerc Es rara Solamente he visto un plano Solamente he visto un plano Desde detrás Y no se ve muy bien Pero en principio La maniobra que hace Leclerc No tiene mucho sentido ¿Vale? No También es verdad que Bottas Creo que se quería meter Por dentro de la curva 4 Que tampoco tiene ningún sentido Pero en principio No entiendo muy bien La maniobra de Leclerc No digo que sea sancionable ¿Vale? Me ha parecido una maniobra de carrera Pero ha sido rara Entonces le ha fastidiado la carrera Se ha quedado sin alerón Sin un cachito de alerón Ha tenido que cambiar Y al final Pues no ha podido quedar En el top 6 Que es donde debía estar Pero aún así Ha hecho una rebontada Más o menos digna ¿No? En fin Que ya cuesta confiar en Bottas ¿Vale? Para ser la alternativa A Lewis Hamilton Es cierto que aún Es que no he mirado Es que tenía que haber mirado La clasificación Antes de decir esto ¿Por qué no lo he hecho? Ahora me arrepiento Voy a mirarlo ahora mismo Vale, sí Aún se mantiene segundo En el campeonato Alteri Bottas 7 puntos por delante De Max Verstappen Pero creo que La sensación ahora mismo Es la que decía antes Si un piloto puede competir A Lewis Hamilton En el mundial Es Max Verstappen Con un Red Bull Que dé un pasito más todavía ¿Vale? Con un Honda Que dé un pasito más todavía Para poder luchar con él Que de eso quiero hablar también De Max Verstappen Conseguía la primera pole De su vida ¿Vale? Que es curioso Que después de 7 carreras ganadas No tuviera siquiera una pole Pero sí La ha conseguido ahora Y no ha podido materializarla en victoria Con una buena salida De Max Verstappen La salida es muy buena Pero con esta estrategia Que comentábamos antes Para mí Y esto es muy ventajista decirlo Porque en Twitter En el momento puse Que me parecía una estrategia mala De Mercedes Que no la entendía Sin embargo Era una estrategia ganadora Pero sí creo Que aquí El equipo que lleva el piloto delante Cuando el equipo que tienes detrás O el piloto que tienes detrás Hace algo tan extraño Como parecía a priori La maniobra de Lewis Hamilton Y de Mercedes Justo en el momento En el que paraba Lewis Hamilton Tenía una vuelta de margen Verstappen Para hacer lo mismo Para hacer lo mismo Y parar Y ponerle ahí más ruedas Hubiera sido arriesgar Igual demasiado Y han querido asegurar Pensando a lo mejor Confiando en que podía ser un safety car O que quién sabe qué Pero no les ha salido bien No les ha salido bien Y en lugar de imitar La estrategia del segundo Que suele ser una buena forma De asegurarte un buen resultado Han querido mantener A Verstappen en pista Y Mercedes Por lo que sea Había previsto Que esas ruedas Iban a desfallecer Y se ha llevado la victoria Bueno Aún así tampoco estoy diciendo Ahora mismo Que sea un fallo Garrafal de Red Bull ¿Vale? Era complicado Anticipar esto Y me parece inteligente También el mantener en pista A Verstappen Y que sea algo que Dios quiera Y además El margen era muy 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 pequeño Tendría que haber sido una parada Prácticamente perfecta de Verstappen Para volver a salir delante De Hamilton Pero bueno En fin El caso es que el duelo Que han tenido Antes de esta parada de neumáticos Cuando iban en igualdad de condiciones Ha sido bonito En una vuelta Ahora han tenido unas cuantas curvas Hamilton intentando adelantar En la 4 por fuera Ha sido bastante bonito de ver Pero luego El duelo En la vuelta 65 Cuando Hamilton Con un coche Dos segundos y medio Más rápido Le ha pasado Pues como si Pasase un Williams Como decíamos antes Pues evidentemente Me he quedado un poco frío Me he quedado un poco frío Porque yo quería Un duelo Antagónico Con espadas Y dragones Y cosas muy épicas Y ha sido pues Pues Y al final Ha sido un poco Pues una collejita ¿Sabes? Y ya estoy Ya tirado para adelante Ha sido No me ha parecido El duelo tan épico Como esperaba Y voy a acabar Con un tema ¿Vale? Dejaré muchos más por ahí Pero ya sabéis Que esta sección Es para hablar yo De lo que considero Más destacado No de absolutamente Todo ¿Vale? Y voy a hablar De Carlos Sainz Que ha vuelto a hacer Un quinto puesto Con un McLaren Que en principio En un circuito En el que no les favorecía mucho Que en principio El coche está hecho También con baja carga aerodinámica Un poco como el Ferrari Aún así McLaren Demuestra que es el cuarto Clarísimo de la parrilla No hay circuitos malos Para McLaren Y han vuelto a hacer Lo que hubiera sido Un quinto y un sexto Si no hubiera sido Por la mala para de Lando Norris Que le ha hecho quedar Me parece que al final Octavo o noveno ¿Vale? No ha podido mantenerse ahí Y es una lástima Porque el ritmo tenían los dos Pero lo que quiero decir Sobre todo el tema Carlos Sainz Es algo que Bueno He protestado un poco Por Twitter Bueno he protestado A ver No me considero Un activista de redes sociales Pero me ha molestado Un poco bastante El hecho de De la FOM ¿Vale? De la FOM Y de la realización De la carrera Que es Asunto de la FOM ¿Vale? Si me equivoco Corregidme Pero que yo sepa Es asunto de la FOM La realización de la carrera Y lo de hoy Me ha parecido lamentable Ya llevamos una temporada Con una realización Bastante ¿Cómo voy a decirlo? Mediocre ¿Vale? Con una realización Bastante Que deja bastante Que desear O sea Yo estoy acostumbrado A realizaciones Extraordinarias En el FOM Extraordinarias Durante toda la historia ¿Vale? Estoy acostumbrado A realizaciones Que te van poniendo Todos los duelos Al momento Te pinchan más o menos La cámara adecuada Y siempre te están mostrando Algo de interés Llevamos un año Y esta última temporada Yo es la peor Que recuerdo A nivel de realización Y no lo estoy diciendo Porque no hayan enchufado A Carlos Sainz Durante toda La carrera Salvo las primeras Vueltas Carlos Sainz No ha aparecido En pantalla Lando Norris Ha aparecido De vez en cuando ¿Vale? Así que doy por hecho Que un problema Con McLaren No es Y tampoco Soy tan infantil De pensar Que pueda haber Un problema Con Carlos Sainz Ni una Españofobia Como puede decir Alguien por ahí No Para nada De hecho Si me conocéis Un poquito Y no es el primer Vídeo este Que veis mío Sabéis que no soy Un fanático De Carlos Sainz Ni de todo lo español A mi Carlos Sainz Me parece un pilotazo Que va mejor Cada carrera Y que a mi mismo Me está sorprendiendo Yo no esperaba Tan buen rendimiento De Carlos Sainz Pero Lo de hoy Ha sido Increíble O sea Lo de hoy Sonaba a venganza Personal de la FOM Contra Carlos Sainz Por aquello que dijo En Austria Que ya lo hicieron mal En Austria Que por cierto En Twitter me preguntabais Que es lo que dijo En Austria Al acabar la carrera Carlos Sainz Dijo a las cámaras Vale A Movistar F1 Si no me equivoco Que había sido una lástima Que no echaran Ningún adelantamiento suyo Por la tele Vale Que le habían dicho Porque obviamente Él no estaba viendo La carrera por la tele Que no había salido Ninguna maniobra suya En la televisión Que ahí era raro Vale Y parece ser como Que la FOM Se lo ha tomado Como algo personal Y ha decidido no sacarle Y no es que Joder FOM Pero tampoco han enfocado A Robert Kubica Vale Pero es que Carlos Sainz Iba quinto Con un McLaren Quinto Vale Quinto O sea Que eso ya es importante Pero es que tenía detrás Sexto A un Red Bull A Pierre Gasly O un tonoroso Como queráis verlo Tenía detrás Al Red Bull De Pierre Gasly A una diferencia Entre 0.5 Y 2 segundos Durante unas 25 O 30 vueltas Y no han sacado Ni un plano De ese duelo Han sacado planos Del duelo Por el 14 y el 15 Entre Richard de Magnussen Por los duelos Que ha tenido Botas con Richard Entre el 9 y el 10 O sea Duelos de todo tipo Menos ese Y no me creo No me creo Que entre esos 0.5 Y esos 2 segundos Gasly no haya Aunque sea Intentado meter el coche En alguna curva Es que no me lo creo Y aunque no lo haya hecho Aunque no lo haya hecho Ver dos coches Tan pegados En este caso Un Red Bull Con ritmo superior al McLaren Pegándose con el McLaren Vale Ni siquiera enchufarlo Para verlo Y poner Cuando estaba Hamilton A 15 segundos De Verstappen Recortando O duelos Como decía antes Por el 14 y el 15 Entre Richard de Magnussen Que ha sido muy divertido No te lo niego Pero duelos Por posiciones Mucho más Intrascendentes Que esta de Carlos Sainz A mi Por lo menos Me tiene que venir Alguien muy inteligente A explicármelo Pero tiene que ser muy inteligente No solo más inteligente que yo Que eso es fácil Sino muy 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 inteligente Y muy elocuente Y que sea capaz De darme una razón Para entender esto Porque al final Lo único que queda a pensar Es que es una venganza De la FOM Por lo que dijo Carlos Sainz En Austria Que ya en Austria Lo hicieron mal O simplemente Carlos Sainz Pues se lleva muy mal Con el jefe de realización De la Fórmula 1 Y decide no sacarle Pero no lo entiendo ¿Vale? Hasta la última vuelta Que han puesto un plano De Carlos Sainz Cuando ya Gasly estaba A segundo y medio Que le ha sacado ahí Han puesto Carlos Sainz Quinto Salía octavo Pero justo cuando ya no había Interés Cuando ya no pasaba nada Por no sacarlo Cuando ya no hacía falta No es el primer vídeo En el que critico la realización ¿Vale? No quiero que me digáis Que me quejo Porque Carlos Sainz Es español de España Y claro Si no sacan a mi pilotito español Me aburro No, para nada La carrera considero Que ha sido buena Pero es que ese duelo Era interesante Y yo no recuerdo Una carrera Donde cuando el quinto Y el sexto Están peleando por posición No se les enfoque En una vuelta Durante toda la carrera Cuando en el resto De la parrilla No hay duelo Y aquí McLaren Tiene que hacer algo Tiene unos patrocinadores Que quieren salir En televisión ¿Vale? Hay muchas marcas Poniendo mucha pata En ese coche naranja Para que le enchufen Y si Carlos Sainz Quedando quinto Y teniendo duelos No tiene cámara No tiene planos ¿Dónde está tirando El dinero esa gente? Es que hasta McLaren Podría tener un problema Si esto sigue así ¿Vale? Y es una constante Que yo he notado También es verdad Que yo quiero ver a Carlos Sainz Porque me gusta Es uno de los pilotos Que más me gusta ver Obviamente Me gusta ver a Carlos Sainz Igual que me gusta ver a otros Pero creo que es una constante Que está pasando En algunas carreras Y a mi me extraña bastante O sea es raro Es muy extraño En fin Conspiraciones aparte No sé Puede tener su explicación A lo mejor luego nos la dan Que resulta que la cámara Que iba a grabar a Carlos Sainz Todo el rato Estaba apagada Estaba rota Se había quedado sin pilas No lo sé Que luego nos lo expliquen Pero no lo entiendo bien Y poquito más que comentar A ver si ha habido más detallitos ¿No? Por ejemplo Una buena carrera De George Russell O una muy mala carrera De Robert Kubica Siga habiendo demasiada diferencia Entre esos dos coches A mi me cuesta querérmela Pero bueno O sea quiero decir En clasificación Creo que Russell fue Un segundo punto dos Más rápido que Kubica Que no te niego Que George Russell Está haciéndolo muchísimo mejor Que Kubica Pero un segundo punto dos Es muchísimo Pero en fin No quiero entrar en este Debate conspiranoico Así que no sé A lo mejor El rendimiento de Kubica Está siendo muy muy malo O pasa algo raro En ese coche No lo sé Luego pues un Haas abandonado Y otro ha hecho decimo quinto Otra maravillosa actuación De los muchachos De Gunter Steiner Y poquito más Por lo demás La carrera Pues eso ha sido normalita No pasa nada Una buena carrera Una carrera en la que ha estado Interesante La estrategia Hemos tenido cosas distintas ¿Peor que las 3 o 4 anteriores? Pues sí Pues claro Pero no pasa nada Esto también es divertido Esto también es Fórmula 1 Insisto Hay que acostumbrarse a estas carreras Este es el nivel medio habitual De la Fórmula 1 Y yo le firmo Vale O sea yo le firmo ahora mismo Dejadme en comentarios Que cosas creéis que me he olvidado De que queréis que hable Por favor no os hablo de esto Pues os lo puedo responder en comentarios Y ya está Y ahora viene el parón Vale Paroncito de verano Aquí no vamos a parar Ahí tengo muchas cosas pensadas Para hacer De hecho igual vuelven hasta los gameplays Vale Igual hago una serie en el Fórmula 1 2019 Ya veré Tengo que decidirlo yo conmigo mismo Vale Reunirme esta tarde Y ver que Y ver que hago Y nada Nada más No tenemos carrera hasta finales de agosto Si no me equivoco Así que nada Intentad no No moriros Este tiempo Vale Intentad no moriros Yo que sé Habrá que ver Indicar y estas cosas Si hay No lo sé Ahora mismo estoy perdido Con el calendario del motorsport Pero no nos desesperemos Que esto vuelve Vale Y va a volver bonito Va a volver bonito Onda va a traer mejoras Que esta frase la llevo escuchando el 2015 Pero últimamente parece que se cumple Así que oye Me ilusiona Onda puede traer mejoras Puede convertir al Red Bull En el candidato Número 1 A competir Con Hamilton A Verstappen A competir con Hamilton Y que tengamos un duelo Bastante bonito De aquí a final de temporada Ahora mismo la diferencia De Australia Entre 50 y 60 puntos Es una barbaridad Vale Es una barbaridad Pero siempre puede pasar Que Hamilton ha con cero O un par de ceros Y Verstappen Lleva como 15 carreras consecutivas Sin bajar del top 5 O sea que Ahora mismo Es bastante Ilusionante Si nos ponemos muy optimistas Lo que queda de temporada También podemos tener suerte Que Ferrari De un pasito más para adelante Spa y Monza Son circuitos Que en principio Deberían favorecer Al Ferrari Por el tema de motor Y tema de De esa configuración Que tiene el coche Y ya está Y dale like A vosotros si queréis Al vídeo Me estoy quedando sin voz Hoy vengo Hoy me he metido 5 horas de coche 5 horas de coche De viaje Con el aire acondicionado El coche Con el aire acondicionado Aquí Yo voy a acabar malísimo Y no es justo Porque yo soy una buena persona Y las buenas personas No debemos ponernos malos nunca Y luego también Tenéis en la descripción Como siempre Mi dirección de Twitter De otras redes sociales Sobre todo Twitter Es lo que más uso Durante las carreras Vale Yo comento mucho las carreras Me dais muchísimos retweets Me seguís mucha gente Y yo me pongo muy contento Yo que sé Pues me subo y se alego un poquito Pues me hace ilusión Así que nada Si quieres unirte al club De gente más guay De Europa Occidental Sur Pues vente ahí A ese Twitter Y ya está Y le das a seguir Y ya eres parte Del club más selecto De Occidente entero Ya no solamente De Europa Occidental Sur De Occidente entero Intiro Intiro nada De la U A la E Yo es que soy de Oriente Pues también va de la U A la E No me pongas excusas Y ya no solamente ¡Gracias!